El régimen de partidos del Estado Mañana, el régimen de partidos del Estado convoca una vez más a los súbditos españoles para ratificar las listas elaboradas por los dirigentes de cada una de esas facciones del Estado, anulando así la facultad de todos los españoles de poder elegir a sus representantes. El régimen político español, manejado por una oligarquía estatal, impide la separación de poderes entre el legislativo y el ejecutivo, así como la independencia judicial. Por todo ello, a vísperas de las votaciones regionales del 4 de mayo, los abstencionarios de toda España mandamos un claro mensaje de apoyo a todos los abstencionarios de Madrid, que mañana ejercerán su derecho al voto de la forma más digna posible, absteniéndose de participar en una estafa. Desde Canarias, adelante, abstencionarios. Desde el Principado de Asturias, adelante, abstencionarios. Desde Castilla-La Nueva, desde Castilla-La Mancha, adelante, abstencionarios. Allá donde pactan los partidos, el pueblo no puede decidir. Se sabe y prudente, amigo mío, abstente de votar ahí en Madrid. ¡Gracias!